Fuentes vinculadas a la familia del alcalde de Masaya, Orlando Noguera, anunciaron su fallecimiento este lunes 1 de junio tras haber sido ingresado de urgencia en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, de Managua, el pasado 22 de mayo con síntomas de COVID-19. El sábado 23 de mayo, familiares del alcalde revelaron que había fallecido a eso de las dos y media de la tarde, pero una hora después indicaron que había logrado superar la crisis después de haber sufrido un infarto y se encontraba en recuperación. Sin embargo, el hermetismo y la falta de información sobre la salud del alcalde en la comuna generó distintas versiones sobre lo que ocurrió ese fin de semana y en Masaya la población esperaba la reaparición de Noguera para despejar las interrogantes. Esta mañana las fuentes de la familia de Noguera así como trabajadores de la alcaldía confirmaron de forma oficial su fallecimiento, sin brindar aún alguna información sobre de qué manera se efectuará su sepelio. 34 asociaciones médicas de Nicaragua emitieron un comunicado que urge a la población a unirse a una cuarentena nacional voluntaria para reducir el impacto de la pandemia. El pronunciamiento alerta de una dramática situación que amenaza con agravarse en los próximos días, con funestas consecuencias para todo el país. Los médicos advierten que el aumento acelerado de casos de COVID-19 ha provocado el colapso del sistema de salud pública y privada de Nicaragua, con hospitales saturados, falta de camas, falta de medicinas y de productos tan esenciales como el oxígeno. También informaron que trabajadores de la salud se están contagiando por COVID-19 y se ha producido la muerte de médicos, enfermeras y técnicos de la salud. Todo provoca la reducción del número de recursos médicos y paramédicos, el recargo laboral y el agotamiento físico y emocional por parte de los trabajadores de la salud, revela el comunicado. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, afirmó este lunes en conferencia televisiva que Nicaragua continúa siendo un alto riesgo para el estado costarricense por el contagio masivo de COVID-19. Tenemos una situación de riesgo real con Nicaragua debido a la realidad tan tremenda que se vive en ese país. El gobierno de Costa Rica confirmó este domingo la reapertura de la frontera con Nicaragua para el ingreso de transportistas de carga, tras varias semanas de bloqueos por las medidas sanitarias impuestas por el estado costarricense. Sin embargo, aseguraron que ampliarán las medidas por la amenaza que representa Nicaragua para la región. De manera que nos hemos encontrado con la responsabilidad y la obligación de reforzar el trabajo que estamos haciendo en la zona norte. Ese reforzamiento de trabajo que implicarán medidas que serán comunicadas oportunamente ha implicado un diálogo con los diferentes actores de la región. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, instó este domingo a las autoridades nicaragüenses a no balconear la realidad sobre la pandemia del COVID-19 y demandó un comportamiento serio en el manejo de la crisis sanitaria. Durante su homilía dominical, Álvarez demandó al estado información veraz sobre la pandemia, advirtió a la feligresía que el país experimenta un periodo masivo de contagios y los exhortó a quedarse en casa. No estamos en tiempo de balconear la muerte de nuestro pueblo. No estamos en tiempo de salir a saludar como si estuviéramos en un cortejo para ver pasar los ataúdes de nuestro pueblo. No podemos balconear la fe. No podemos, no debemos, sería un pecado social gravísimo balconear nuestra responsabilidad ciudadana. Una investigación del GIEI, CITU Research y el equipo argentino de antropología forense reúnen nuevas pruebas que demuestran la responsabilidad del régimen de Daniel Ortega con la masacre de la marcha del Día de las Madres del 30 de mayo de 2018, cuando policías y paramilitares dispararon a mansalva a los participantes de la multitudinaria protesta. Los expertos forenses analizaron miles de videos, fotografías y audios reunidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que dio seguimiento a la represión en Nicaragua durante el año 2018. El estudio reconstruye de forma digital el asesinato de tres manifestantes en manos de policías y fuerzas parapoliciales, que dispararon desde las inmediaciones del Estadio Nacional de Béisbol a menos de 300 metros de distancia desde un vector paralelo al lugar donde cayeron heridos. Se observa que tanto la policía como individuos no uniformados llevan armas de fuego. En el segundo aniversario de la masacre del 30 de mayo, el GIEI reiteró su llamado a investigar la muerte de estos manifestantes, el papel de la policía y la responsabilidad del Estado. Alentamos sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad y de la justicia. La muerte de un ciudadano afrodescendiente que murió en manos de un policía durante su arresto en Minneapolis ha desatado una ola de protestas y violencia en diferentes ciudades de Estados Unidos por el exceso de la fuerza policial y el racismo. Las protestas han derivado en disturbios y saqueos de centros de compras, a lo que el gobierno de Trump respondió con toque de queda en Washington y diferentes ciudades del país, que ha dado inicio a una crisis de violencia y polarización en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a descargar de forma gratuita el e-book Las víctimas más pequeñas de la represión, 19 menores asesinados por la dictadura. Un libro digital que verifica el asesinato de casi una veintena de niños, niñas y adolescentes asesinados por la represión del régimen de Daniel Ortega. Para obtenerlo, solo tienen que completar un formulario de contacto y luego recibirán de forma automática el enlace para descargarlo de forma digital.